Eric Teng, presidente local del Partido Revolucionario Dominicano, defendió hoy el nombramiento hecho por Miguel Vargas en la Cancillería Dominicana a unos tres exdiputados de esa organización, aunque exigió que los dirigentes locales sean tomados más en cuenta. Lo primeramente que te voy a decir es que Miguel Vargas es el presidente del Partido Revolucionario Dominicano y por ende la Cancillería fue una institución que se le dio a él para que resolviera algunos problemas políticos de nuestra organización y realmente los exdiputados son dirigentes políticos que están ahí nombrados de una manera haciendo un trabajo como requiere la Cancillería. Pero lo jodido de esto es que hay muchos dirigentes de abajo, medio, y dirigentes importantes que se bajaron por el Partido Revolucionario Dominicano en esos momentos difíciles que no están ganando en un solo centavo. En este año, Robyn Zompeleinco.